Saca de cabeza, devuelve García Guerreño, el caco había sido de Fernández, la corrida de González, Ramírez se acompaña, Quino hace lo propio, centro para Quino, lo deja correr, Ramírez de zurda, Ramírez también la dejó pasar, golazo, ¡Gol! ¡Suki! ¡Gol! ¡Gol! Del Expreso, gol del Tomba, gol de Godoy Cruz, Antonio Tomba, a los 7 minutos un golazo, Suki entró para definirla, dejaron pasar dos veces, allí estaba el volante para pegarle de esa manera y para salir festejando, señores, gana el Expreso, gana el Expreso.